Sí, se inaugura la nueva maternidad provincial, ahí está Néstor Sino. Néstor, ¿cómo te va? Buenas tardes. Laura, Jorge, equipo, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Noche ya, en realidad, ha terminado el acto. Se acaba de retirar el gobernador Juan Esquiaret y el intendente Martín Yargora también. Y vamos a hablar con la doctora Gabriela Barbás, la ministra de Salud, para que nos cuente rápidamente de este edificio modelo. La verdad que ha quedado de manera espectacular, pero aclaramos, va a estar operativo de acá a 60 o 90 días. Doctora, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal, cómo les va? Muy buenas noches para todos. Bueno, yo la invito, caminemos lentamente, vamos a recorrer por lo menos lo que es la planta baja, porque tiene dos pisos, planta baja y primer piso, son cerca de 15.000 metros cuadrados. Algunos otros detalles, cuénteme, doctora. Sí, exactamente, en la planta baja tenemos todo lo que son los servicios, diagnóstico por imágenes con un tomógrafo de última generación, un seriógrafo, un densitómetro. También está todo lo que es el servicio de laboratorio, hemoterapia, con un laboratorio también de última tecnología, con absolutamente todo el equipamiento automatizado. También está todo el área de los programas provinciales, en donde está el programa provincial de protección de la mujer embarazada de su bebé, que yo hoy comentaba que ya hay más de 5.000 personas hoy inscriptas, es decir, mujeres adheridas a este programa, con los controles adecuados y seguimiento adecuado al embarazo. También está el vacunatorio, en donde al frente del vacunatorio hay una plaza blanda para que los niños puedan estar ahí. Hay más de 40 consultorios externos. Y luego en el primer piso tenemos toda la parte de quirófanos, con 5 quirófanos. Tenemos las unidades de terapia intensiva, las unidades críticas de neonatología, con 100 unidades críticas, 50 USIN y 50 UTIN, que esto lo hace realmente la maternidad más grande en cuanto a equipamiento, infraestructura del interior del país, y 125 camas de adultos. Y también tenemos una residencia de madres, para que aquellas madres que tengan sus niños internados y por alguna situación se tengan que alojar, se puedan alojar acá, bajo el lema de lo que es la maternidad segura y centrada en la familia, una de las políticas sanitarias más importantes de nuestras maternidades. Doctora, para que tengamos una noción y la gente también lo pueda apreciar, estamos caminando, bueno, toda la planta baja, pero estamos llegando a lo que es la plaza, podríamos decir así, la plaza de juegos, ¿verdad? La plaza de juegos, exactamente. Acá están los consultorios externos, que decíamos que hay más de 40. Acá tenemos el área de vacunatorio. Acá también están nuestros directores de nuestra querida maternidad y equipo de salud de la maternidad. En donde acá va a estar también toda la parte de los programas, salud sexual, adolescencia, protección de la mujer, la dirección de salud perinatal del embarazo y de la niñez, y en la planta alta, como decíamos, toda la parte de internado. Le pregunto, doctora, discúlpeme, le hago una última pregunta por los tiempos que tenemos, después seguramente lo recorreremos mucho más. ¿Qué va a pasar con el viejo edificio de Barrio San Vicente de esa maternidad? En el viejo edificio se está organizando para ahí también instalarse un centro de prevención de adicciones, con nuestra Secretaría de Prevención de Adicciones, así que ese va a ser el próximo paso luego de la mudanza. Acá 60 a 90 días ya se va a informar correctamente, pero un centro de prevención de adicciones que también es otra de las políticas sanitarias tan importantes. ¿Has solucionado el tema del misericordia, la entrada de agua que hubo el fin de semana? Solucionado, ya se emitió la información de que fue un caño que se desconectó por estas grandes lluvias. Realmente hay todo un sistema de evaluación continua del mantenimiento de los hospitales, y hay un programa de realmente poder mantener a nuestros hospitales en este tiempo que vienen tantas lluvias. y esto es un centro también importante de políticas sanitarias, de mantenimiento de todos nuestros centros de salud. Gracias, muy amable, doctora, muy gentil. Por favor, hasta luego.